¡Hola, muchachos! ¿Y cómo van las tareas? Difíciles, ¿no? Bueno, eso no es la tarea, pero sí se ve que está bien difícil, ¿no? Y eso también. ¡Ay, mira qué chiquita ya leyendo! ¡Oh! ¿Y eso es inglés? ¿Quién fue? Les estoy preguntando quién fue. Fui yo. ¡Ah, sí! A ver, párate, Carlito, párate. Párate.